A mí me gusta la Agua de la Alegría porque es un lugar fantástico, hay muchas actividades. Lo que me parece más bonito de la Agua de la Alegría son sus actividades. Me enseñan a bailar, me enseñan a hablar inglés, me enseñan a hacer arte. Lo que más me gusta de este lugar es cómo las personas tratan a las otras personas. Yo sé que a ustedes les gustará, vengan a visitar este nuevo lugar, es un lugar lleno de felicidad. ¡Gracias! 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 Gracias.